El 26 de febrero se celebra a San Porfirio. Su nombre significa el que se viste de púrpura. Él nació en Grecia, eligió la vida de monje y se fue al desierto de Egipto. Luego decidió vivir en los lugares en donde había vivido Cristo, haciendo oración. Fue ordenado sacerdote por su vida ejemplar y por su ayuda a los necesitados, y posteriormente fue nombrado obispo. Colaboró en el campo del arte porque construyó en Gaza un bellísimo templo. Murió el 26 de febrero del año 420.